En Noticias Uno esta noche, el exministro Juan Camilo Restrepo dirigirá la negociación con el ELN en Ecuador, anunció Santos esta noche. Propuesta alternativa a la del NO de Uribe, presentaron esta noche los otros del NO, Pastrana, Marta Lucía Ramírez y Ordóñez. Uribe propuso amnistía, indulto y elegibilidad aún para autores de crímenes atroces para hacer la paz con la guerrilla cuando era presidente en 2006. Víctimas de la guerra caminaron 465 kilómetros de Cali a Bogotá para acuerdo ya en La Habana. El impuesto a los grandes capitales bajará del 40 al 32% en la reforma, según justicia tributaria. La reforma les exige a todas las iglesias tener sus cuentas en orden y si incumplen tendrá que pagar impuestos. El pastor del NO en Cartagena cotiza seguridad social por el mínimo y vive en casa de 2.500 millones. ¿En qué tal esto? Ambientalistas talaron una reserva y se proclaman dueños de áreas del río Bogotá en La Conejera. En los deportes, Santa Fe y Tolima empataron, siguen en el tercer y segundo puesto de la tabla. El equipo de Jackson Martínez hoy se hizo campeón de la Liga China. James no jugó en la victoria de Real Madrid 2-1 ante Bilbao. Cabal y Farah ganaron el ATP de Moscú. En Top Secret, Oneida Pinto no pudo ir a su imputación de cargos porque tenía una cita con su vanidad femenina. Y en el top de los otros famosos, Bob Dylan, el prófugo del Premio Nobel.